Bien, desde ahora estamos grabando y comparto las slides. Ok, la clase pasada llegamos hasta el algoritmo de Shannon Fan, ¿cierto? Está el algoritmo y vimos un ejemplo, ¿cierto? Entonces yo les decía que ustedes tratasen de dar el pseudocódigo por la técnica de dividir Reynadas, ¿ya? Y obtener, por supuesto, la complejidad. Bueno, la complejidad ya está, ya está acá. Pero bueno, ese era un ejercicio como preparación para el control, ¿ya? Obviamente yo les dije que lo de codificación, entropía, Shannon Fan y lo que viene de Fulman no va a entrar en la primera prueba, va a la unidad 2. Pero este ejercicio no es de eso, este ejercicio es dado un enunciado y diseñar un pseudocódigo. Eso sí puede entrar, cosas como eso. Ok, vamos a ver los códigos de Fulman y vamos a seguir con otras cositas después para la prueba. Dice, recuerden que vimos que la codificación de Shannon Fanon era muy cercana al Optimum y a lo más se pasaba en un disco sobre la entropía. Eso asegura a Shannon Fanon. Fulman ofrece una codificación que también es libre de prefijos como la de Shannon Fanon. Recuerden que una codificación libre de prefijos significa que ningún código es prefijo del otro. Y por tanto ofrece una decodificación instantánea, ¿ya? Esta codificación libre de prefijo o prefix code es óptima entre todos los esquemas que asignen un número constante de bits a cada código. Y esto es importante, ¿por qué? Obviamente nosotros cuando asignamos bits a un código le asignamos bien bits enteros, no bits decimales. Y Fulman está asegurando que su algoritmo es óptimo y está demostrado. Bueno, algunas características, Fulman nunca pierde ante Shannon Fanon, de hecho Fulman es óptimo, Shannon Fanon puede pasarse un bits. Y la cantidad de bits que requiere está entre la entropía y la entropía más uno, ¿ya? Recuerden que esta es la entropía, por n da los bits de todas las secuencias. Aquí está la entropía más uno, por n me da los bits de todas las secuencias. Entonces, para los genes símbolos de la secuencia, los n elementos de la secuencia. Ok, Fulman corre también en un código sigma en los sigma. Recuerden que sigma es el largo del alfabeto. Para eso simplemente podemos mantener un mingip, ¿cierto? De probabilidades en los símbolos. Vamos a ver el algoritmo, ¿ya? Pero con esta estructura podemos asegurar esta complejidad. Bueno, el código más largo puede llegar inclusive a sigma menos uno, pero en general los códigos están acotados por esta complejidad. Orden log del inverso de la probabilidad mínima. Ya, es decir, logaritmo de uno sobre la probabilidad mínima. ¿Ya? Y recuerden que mientras más pequeña sea la probabilidad mínima, más grande va a ser este coeficiente. Y aquí, pues, como la probabilidad mínima tiene que ser mayor o igual a uno sobre n, es decir, puede que haya un símbolo que esté una sola vez entre los n, eso está diciendo acá, entonces yo sé que esta complejidad que es igual a log n. ¿Ya? Es log n, es mayor o igual a log n. Es menor o igual a log n, perdón, ¿cierto? Menor o igual a log n. El algoritmo human pierde, perdón, puede codificar una secuencia de n símbolos en orden n, inmediatamente, bajo el modelo RAM. Eso es bueno porque está asegurando que a cada código, a cada símbolo yo le puedo señalar el código en tiempo constante. Bueno, el algoritmo de Huffman crea el llamado árbol de Huffman, y este se crea para asignar los códigos a cada símbolo. ¿Ya? Por ejemplo, el semestre pasado se dio una tarea de este, se dio sobre el árbol canónico de Huffman, se dio como tarea uno, este año va a ser diferente la tarea, pero, bueno, sigamos con el árbol de Huffman. Dice, este es un árbol binario donde sus sigma hojas, está diciendo que tiene sigma hojas, están asociadas a los sigma símbolos del alfabeto, es decir, yo pongo los símbolos del alfabeto en la parte inferior del árbol como hojas, y de ahí lo voy construyendo el árbol hacia arriba. Dice, cada arco está etiquetado con un cero si es que el arco va a un hijo izquierdo, o con un uno si es que el arco va de un padre a un hijo derecho. ¿Ya? El código dice aquí para el símbolo S, que está asociado a la hoja sigma sub S, corresponde a la concatenación de la etiqueta en la ruta desde la raíz hasta la hoja. Es decir, yo parto de la raíz y voy descendiendo y llevo una hoja y concateno todos los símbolos de los arcos. Y ese es el código de esa hoja, de ese símbolo. ¿Ya? Bueno, acá esto es por lógica que el árbol tiende a ser balanceado si las probabilidades tienden a ser iguales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se construye? Esto es lo importante. El algoritmo que crea el árbol T para el alfabeto sigma, vamos a suponer que las frecuencias, obviamente las tenemos, si no, no se puede. son la frecuencia 1, frecuencia 2, hasta frecuencia sigma, que es la cantidad de veces que cada símbolo está presente en T. Recuerden que T es el, perdón, el texto, la secuencia S de largo N, T es el error. Y parte de la siguiente forma. Primero tomamos este sigma que está aquí y vamos a crear un mingip M. ¿Ya? ¿Se recuerdan que es una cola de prioridad? ¿Cierto? Y en esta cola vamos a asociar a cada celda a un nodo de T. ¿Ya? Hay sigma celdas y vamos a tener sigma hojas. ¿Ya? Inicialmente. O sigma nodos. Pueden ser hojas o no pueden ser, pero inicialmente son todas hojas. Inicialmente son, tenemos las sigma hojas asociadas a las sigma hojas de M. Están acá. Con sus relativas probabilidades de ocurrencia. Es decir, lo que estamos haciendo acá, estamos tomando el alfabeto y la ocurrencia de cada alfabeto y lo estoy poniendo en un mingip. Por tanto, el de menor prioridad, perdón, el de menor frecuencia va a quedar en la raíz porque tiene la mayor prioridad. Ya eso es lo que hace una cola prioridad. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que las tracciones me sean tiempo constante y yo necesito extraer el de probabilidad mínima. Y eso, para eso vamos a usar el mingip. Ok. Entonces tengo, tengo el mingip construido. ¿Cierto? Con las probabilidades y con los símbolos. Y voy a extraer dos elementos. U y B. Obviamente, como es un mingip, al extraerlo, se extraen los dos de probabilidad mínima. Los de probabilidad más baja en el HIP. Y al extraerlo también se eliminan del HIP. Le saco dos elementos. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a insertar uno nuevo. Y va a tener una probabilidad conjunta. FU más FDB. La frecuencia de U y la frecuencia de B. ¿Ya? Es decir, estoy extrayendo dos y estoy insertando uno. Por tanto, decrece en uno. ¿Ya? En total. Vamos a ver un ejemplo que va a quedar más claro. ¿Ya? Pero esa es la idea. Yo extraigo los dos menores y con los dos menores yo formo otro nodo que se llama otro nodo V, por decirlo así, que la unión de estos dos iba a tener cuya probabilidad va a ser la suma de las probabilidades individuales de estos que acabo de extraer. Y se insertan en el HIP. Y aquí se crea un nodo interno en el árbol I sub V cuyo nodo izquierdo y derecho son U y B respectivamente. Entonces, noten que al inicio teníamos las hojas y yo tomo las dos hojas con probabilidad mínima y le creo un cuadre. ¿Ya? Que es este que está aquí. ¿Ya? Que va a tener ojo izquierdo perdón, nodo izquierdo A U y B y a la derecha B respectivamente. Da lo mismo el orden. Y el derecho es que hable. Y se vuelve al paso dos hasta que no haya más elemento en M. Es decir, se itera hasta que M esté vacío. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Miren. tenemos un alfabeto de largo 5 la secuencia no sé cuál es el largo de la secuencia puede ser un millón diez millones no tengo idea pero me están dando las probabilidades o sea ya calcularon las frecuencias me están dando las probabilidades. Tengo que la A ocurre con un 40% de probabilidad la B con un 20 al igual que la C la D un 15% y la E que es la menor un 5%. Entonces el algoritmo dice que construimos un min-hip sobre esto ¿Cierto? La raíz del min-hip va a estar obviamente el símbolo E que tiene la probabilidad mínima que son 0.5 ¿Cierto? Al extraer la raíz yo hago heapify ¿Cierto? Y va a quedar una nueva raíz que va a ser el elemento con la menor probabilidad entre los que quedan que va a ser en este caso este que tiene un 15% que es la D y se extrae la D porque hay que extraer dos elementos aquí se extraen dos elementos U y D extraigo estos dos y creo un padre para ellos dos cuya probabilidad va a ser la suma de estos dos es decir 15 más 5 un 20 y va quedando esto mire al inicio abajo están todas las hojas y este es el primer paso yo extraigo E y D que son los menores un 5% y un 15% y forma un padre que ya tiene una probabilidad de un 20% al hijo izquierdo lo etiqueto con un 0 y el hijo derecho con un 1 y este se ingresa al MINGIP entonces el MINGIP ahora tiene una hoja con un 40 una hoja con un 20 un nodo interno con un 20 y una hoja con un 20 de estos cuatro nuevamente extraigo los dos menores de 40 aquí afuera por ser mayor y aquí hay 3 con 20 cualquiera de ellos acá extraigo estos dos por ejemplo en este gráfico que está aquí y se crea un padre cuya probabilidad es la suma de estos dos 20 y 20 me da 40 etiqueto con un 0 a la izquierda y con un 1 al derecho entonces ahora en el MINGIP me queda la A con un 40% este nodo interno con un 40% y la B con un 20% se extraen los dos menores se va a extraer la B y cualquiera de estos dos supongamos eso y se crea un padre cierto por la probabilidad que es la suma de estos dos 40 más 20 es 60 a la izquierda un 0 y a la derecha un 1 y finalmente quedan solamente estos dos nodos se extraen y la probabilidad tiene que dar 1 por supuesto a la izquierda un 0 y a la derecha un 1 entonces ahora está construido el árbol la raíz tiene la probabilidad que es la suma de todas las frecuencias cierto de todas las probabilidades que tiene que dar 1 y si yo quiero por ejemplo el código de la D yo tengo que ascender hasta la D aquí tengo 1 0 1 0 y ese sería el código de la D la TEN que es de largo 4 si quiero el código de la B por ejemplo es 1 1 de largo 2 el código más pequeño es la A que tiene el largo 1 que es el elemento de mayor probabilidad y por eso se logra compresión ya y el de menor probabilidad que es la E cierto con 0,05 tiene el código más largo que es de largo 4 ya y ese es el error de Hohmann ya acá hay otro ejemplo acá no tengo las probabilidades pero tengo las frecuencias ya tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 símbolos que es el alfabeto y se anotan las frecuencias este tiene 120 ocurrencia 37 ocurrencia etc el que tiene menor ocurrencia es la Z que tiene 2 y la K que tiene 7 que son los dos primeros que se toman para crearle un padre un 0 a la izquierda y un 1 a la derecha y se forman hacia arriba el 9 el menor de todo se crea con el siguiente menor que es 24 y se forma 1 con 33 0 a la izquierda y 1 a la derecha 32 es el más pequeño de todo y el siguiente menor es 33 se toman estos dos se hacen 65 los dos menores que siguen acá es 37 con uno de estos dos puede ser cualquiera porque los dos tienen 42 y se forma uno de 79 entonces tengo uno de 120 uno de 79 uno de 42 y uno de 65 los dos más pequeños son estos dos 42 de 65 se forman uno de 107 los dos más pequeños que me quedan ahora de estos tres es el 79 y el 107 y finalmente estos dos y se forma el árbol de Hohmann entonces el código de la C por ejemplo es 1110 y para eso se crea el árbol de Hohmann para asignar códigos a cada uno de los símbolos ok bien noten que una vez que yo encuentro determino perdón una vez que creo el árbol de Hohmann yo podría guardar solamente un diccionario y eliminar el árbol un diccionario que tenga cada letra con su código E10 la U 100 la D 101 y así y ya desechar el árbol así podíamos asegurar esto que hice acá que donde donde estaba donde si que tomaba aquí dice codificar una secuencia de N símbolos en orden N porque si no tendría que estar bajando por el árbol por cada símbolo y me tomaría N los sigma ya entonces la cosa es que si yo ya tengo el árbol de Hohmann yo en tiempo constante obtenga cuál es el código de E el código de la Z etc ya ok aquí está el pseudocódigo ya tenemos la cualidad de prioridad un min un min que o es cierto un min un min hib cierto que va a asociar las mismas frecuencias de los de los símbolos cierto del alfabeto y el código es el siguiente este itera mientras que N elementos en la cola cierto mientras hayan dos o más elementos de la cola ya entonces extrae un elemento de la cola perdón crea un nuevo nodo vacío nodo Z y la asocia como hijo izquierdo a un nodo que extraigo de la cola lo llamo X y como hijo derecho a otro elemento que yo extraigo del del min hib que le llamo y llega entonces tengo a la izquierda X y a la derecha Y estos X y Y se eliminaron del min hib por eso dice extra min lo elimina y le pongo frecuencia a Z la suma de las dos frecuencias de los nodos que traje acá por eso estoy usando X y y para no perder e inserto Z y sigo iterando y eso es lo que hace acá extrae dos cierto le suma la frecuencia este va a ser Z y lo inserta es bastante sencillo el código bueno y el código el largo el tiempo de complejidad de este código claramente lo marca el Y y el Y es el tamaño de la cola ya que es el tamaño que es sigma pero dentro de esto esto es constante pero estas operaciones de aquí también son constantes porque extraen el mínimo pero se hace hipify yo extraigo el mínimo en orden 1 pero al hacer hipify me toma orden sigma lo mismo acá por tanto esto que está aquí es orden sigma ya este insert también es orden sigma por tanto es sigma por orden sigma ya sigma sigma los sigma ya bueno en la literatura también podrían encontrarlo como árbol binario de Hohmann con longitud mínima de camino también tiene ese nombre por ahí lo he visto bien ¿alguna duda con la creación del árbol o con el código este que está aquí o con su complejidad? ¿no? dígame ¿puedes regresar al árbol? ¿este? o este que es más sencillo dígame el ¿por qué L está ahí no 30 y 7? ¿cuál? L y U L y U y U ¿qué pasa? ¿cuál es la pregunta? creo que no sé si lo entendí mal o no pero según yo estoy pensando que 37 debería haber gira en el lugar de 42 no 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 necesariamente mire hasta lo que se hace es es tomar los dos menores ¿ya? los dos menores al principio los dos menores son estos dos 2 y 7 ¿cierto? ¿cierto? 2 y 7 son los dos menores y se eliminan y queda solamente el 9 en vez de esos dos más todas las otras hojas los siguientes dos menores ¿cuáles son? ninguno de estos que son grandes sino que el 9 y 24 y queda 1 con 33 esto de acá se eliminó en del Minghip y en el Minghip está 33 más estas hojas los siguientes dos menores van a ser 32 y 33 y se queda 65 esto se elimina ¿cierto? y queda 65 con estas cuatro hojas los siguientes dos menores aquí no importa si el 37 está acá a la derecha o está a la izquierda da lo mismo donde esté lo que importa es tomar los dos menores los dos menores los dos menores son el 37 que es el menor de todo y uno de estos que tiene 42 en este ejemplo se tomó la D pero por se tomaba la L ¿ya? y el 37 yo pude lo he puesto acá si quería en esta parte y ese 42 allá y tomar este 37 con este 42 por ejemplo y hacer otro árbol de Hoekman ¿ya? pero lo importante es tomar los dos menores acá no importa cómo están ordenados aquí porque el orden me lo va dando el Minghip para eso yo creí el Minghip esto es la forma del árbol nomás ¿ya? eso ¿quedó claro? ¿o todavía no? sí sí un poco irrelevante entonces sí como los ponga acá bueno a veces uno comienza a hacer el árbol y le queda todo desordenado y después como que lo va cambiando un poquito por eso viene algo que se llama los códigos canónicos de Hoekman ¿ya? dice que y esto porque hay muchos árboles de Hoekman ¿ya? noten que acá yo por ejemplo he cambiado esta L por esta D acá y yo tengo que el código de la D va a ser otro el código de la L va a ser otro o cambio simplemente hijo izquierdo por hijo derecho lo intercambio y en una o en dos ramas y le va a quedar otro árbol de Hoekman por lo tanto tiene varias soluciones ¿ya? entonces como hay varias soluciones para una misma secuencia hay que ver cuál es el árbol que conviene más en cuanto a la implementación ¿ya? acá no importa tanto la forma del árbol como decía su compañero cambiar uno para la derecha o para la izquierda no importa tanto la forma lo que importa son los largos de los códigos esto es lo importante ¿ya? ahora los códigos canónicos de Hoekman es el camino más adoptado dentro del estado del arte ya que ayuda a almacenar el árbol de una forma más compacta y a ser más rápida la codificación ¿ya? lo vamos a ver ahora entonces este es como el mejor entre comillas el mejor de todos los árboles no porque sea más útil el término de compresión sino porque es más fácil de programarlo de trabajar con la estructura ¿ya? y aquí está cómo se construye el árbol canónico de Hoekman de la siguiente forma y vamos a ver un ejemplo primero el árbol de código de prefijo se construye de izquierda a derecha incrementando la profundidad de izquierda a derecha este se construye de arriba hacia abajo como el árbol de Hoekman que era de abajo hacia arriba y este de izquierda a derecha ¿ya? dice lo largo de los códigos vienen dados por cualquier árbol de Hoekman para la secuencia de entrada ah pero acá hay algo para construir el árbol canónico de Hoekman yo necesito previamente un árbol de Hoekman cualquiera necesito un árbol de Hoekman porque yo necesito los largos de los códigos este recibe como entrada los largos de los códigos por tanto ¿cómo lo obtengo yo? con un árbol de Hoekman que lo construimos como vimos recién bien los códigos son asignados a los símbolos en orden creciente de sus largos ¿ya? los códigos de un mismo largo corresponden a números binarios consecutivos ¿ya? si la letra X y la letra Y tienen el mismo largo entonces y son los únicos de ese largo van a ser números binarios consecutivos y aquí dice el primer código le llamamos así C sub L de largo L está relacionado con el último código del largo anterior L menos 1 suponga que ese es el código largo anterior se prima L menos 1 por esta ecuación el código de L va a ser igual a dos veces el 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 último código del largo anterior más 1 ¿ya? bien el árbol puede ser representado solo con los largos de los códigos usando orden H enteros donde H corresponde a la altura del árbol de Hoogman ¿ya? es decir lo que importa acá es tener los largos ¿ya? ok por lo tanto lo primero es obtener los largos de los códigos de cualquier árbol de Hoogman ¿ya? por ejemplo si yo tengo que este es mi alfabeto el primer ejemplo que vimos entonces yo sé que los códigos son estos que están acá la A tiene un 0 la B 1 1 la C 100 la D 10 10 y la E 10 11 los largos son 1, 2, 3, 4 y 4 esos son los largos 1, 2, 3, 4 y 4 y con eso vamos a trabajar aquí tengo los largos son 1, 2, 3, 4 y 4 A tiene largo 1 B largo 2 C 3 D y E largo 4 y nuestra fórmula ¿ya? esa que está ahí entonces el árbol canónico de Hoogman va a tener la siguiente esta forma ¿por qué? porque dice que primero toma según el algoritmo que está acá dice que es de izquierda a derecha incrementando la profundidad ¿cierto? de izquierda a derecha incrementando la profundidad entonces el de menor profundidad es este entonces tiene que estar la A primero y después viene la B que tiene una profundidad mayor este tiene largo 1 este tiene largo 2 por tanto hay que usar la fórmula entonces para la B va a ser dos veces el código anterior que era 0 0 más 1 1 y 1 por 1 por 2 2 ¿ya? entonces el primer código del segundo código tiene que ser un 2 es decir 1 0 por eso pone acá 1 0 recuerden que a la izquierda es 0 a la derecha 1 1 0 la B la B ya no tiene 1 1 como en el árbol anterior sino que tiene 1 0 no hay más de largo 2 entonces a largo 3 el primer código largo 3 va a ser dos veces el último código anterior en este caso que es 1 1 ¿cierto? que es un 2 ¿cierto? perdón 1 0 que es un 2 2 más 1 3 y 3 por 2 me da 6 y el 6 se escribe 1 1 0 por eso tiene 1 1 0 el que está acá ese es un 6 1 1 0 ¿ya? el algoritmo continúa ya no hay más de largo 3 ahora vienen 2 de largo 4 el primer código largo 4 va a ser dos veces el primer código largo anterior más 1 es decir como este era el código anterior que era 6 6 más 1 7 7 por 2 14 y 14 se escribe así 1 1 1 0 1 1 1 0 ese es el 14 ese es el primero viene otro del mismo largo el algoritmo dice que que códigos del mismo largo tienen que ser números binarios consecutivos y es incremental de izquierda a derecha si este es 14 entonces el siguiente tiene que ser 15 por eso es 1 1 1 1 y aquí está la rueda de izquierda a derecha de arriba hacia abajo ¿cierto? porque es por profundidad primero el de la A un 0 siempre el elemento más probable va a tener acá va a partir acá para la izquierda ¿ya? después viene la E 1 0 después la C 1 1 0 y ahí los últimos dos que están acá ¿ya? bueno acá está el algoritmo que yo le decía que se puede hacer se puede implementar simplemente con orden sigma orden h orden h enteros ¿ya? y bueno y h también es el log de sigma ok vamos a tener el alfabeto con sus sigma hojas vamos a tener las frecuencias ¿ya? perdón no en la frecuencia este f de first de primero f de L igual I indica que el primer código con largo L es sigma I ¿ya? es algo que se usa para para no tener que estarlo buscando ¿ya? acá estamos sacrificando un poquito de espacio para yo encontrar en tiempo constante cuál es el primer código de largo L porque yo lo necesito durante el algoritmo así rápidamente ¿por qué? porque hay que aplicar esto que está acá este de acá corresponde al al a bueno este es el primer código en realidad este es el último código de largo L N-1 pero este es el primer código de largo L ¿ya? yo lo voy a necesitar guardar y acá C de 1 H es el primer código de largo L ¿ya? aquí dice me está indicando el I es decir a qué símbolo corresponde el primer código de largo L y en C de L guardo el primer código de largo L ¿ya? en C está el código y en F está el índice bien por tanto tengo que el código de largo L es igual a sigma ya donde sigma acá corresponde al símbolo que está encima en F sub L ¿ya? ese es el índice del primer código de largo L ok ahora ¿cómo se codificarlo? es bastante sencillo con esto que está acá con este algoritmo ahora de codificarlo es tiene el siguiente algoritmo lo que se hace es tomar H bits de S' esta es la secuencia codificada yo voy tomando de H bits no tomo de 1 bits de 1 a 1 de 1 en 1 porque si no se va a demorar mucho entonces toma de H bits ya recuerde que H es el largo la profundidad del árbol es el código de mayor largo ¿para qué? para tener una decodificación en frontaña ¿y qué hago con este con estos H bits? lo que hago es buscar cuáles son los límites en C para ver entre qué profundidad está y eso se hace una búsqueda binaria bueno eso en teoría porque en la práctica esto se hace se calcula manítono porque no tiene sentido estar haciendo búsqueda binaria a veces con un alfabeto muy pequeño si el alfabeto es un alfabeto en español en inglés por ejemplo se escanea nomás se escanea es bueno ustedes han experimentado con código pueden ver que a veces no siempre ejecutar un algoritmo óptimo en lo teórico es lo que más conviene en la práctica esto asegura un buen tiempo teórico pero en la práctica esto se hace se hace escaneando solamente yo tengo que encontrar un valor n que esté entre dos códigos ya obteniendo ese valor n yo les traigo los l bits más significativos porque acá encontré cuál es el largo para esos h bits como es libre de prefijo se puede hacer ya como libre de prefijo se puede hacer entonces se obtienen los n bits más significativos que es el código y se arroja el código con esta fórmula que está acá aquí está el índice del primer código largo n más estos n bits que yo le resto el primer código de este largo y me darme el índice y me darme el símbolo que corresponde a este código ya vamos a ver un ejemplo de esto pero no lo vamos a ver ahora por el tiempo lo vamos a ver después para que veamos algo de la guía ahora y se actualiza ahí y se vuelve al paso 1 ya tenganlo por ahí mientras tanto eh la codificación de Huthman pero iniciando la siguiente clase nos traten de repasar esta esta depositiva sobre todo para que veamos una codificación y una decodificación con el árbol canónico de Huthman ya bueno vamos a dejar eso hasta ahí porque vamos a ver ahora en los minutos que quedan 20 minutos si es necesario un poco más de algunas algunas dudas para la prueba y sobre algunos ejercicios también ya alguna duda con esto por ahora chicos bueno este algoritmo que está acá no es tan fácil de digerir así con una slide lo vamos a hacer con un ejemplo ya pero la vamos a dejar para la próxima clase así que pero duda con cuanto a lo genérico la construcción debe ser sencilla se ve sencilla de esta forma y lo que hay que ver que la forma de un árbol de canónico de Huthman tiene que tener como esta esta forma que está acá como que se van llenando los hijos derechos más que los izquierdos ya en cambio un árbol de fuma puede tener una forma así como aleatoria ya más que nada eso bien vamos a cerrar esto por ahora y vamos vamos a hacer con lo que preguntaba su compañera yo voy a hacer un invento acá yo tengo detrás mío una pizarra muy estudios computadores espero que la pizarra se vea bien a ver creo que si tengo bien voy a escribir o la está bien o está al revés se pegó ya un segundo y por favor bueno vamos a hacer vamos a hacer un detalle